Por acá de vuelta, por acá el Muertos de Hambre, vamos a preparar una receta de bocadísima, me encanta, es sencilla, está brutal para desayuno, almuerzo, cena, medianoche o cuando viene el que sea y tú quieras preparar algo rápido. Vamos a hacer unas papas rosti, para esto necesitamos por acá nuestra papa, vamos a utilizar huevos, sal, pimienta, tengo por acá salami, pero si quiero usar peperoni, quiero usar bacon, quiero usar chorizo, man, úsalo, tengo por acá algo de queso provolone y también cebolla. Lo primero que vamos a hacer es llevar un par de papas a hervir unos 5 minutos, comenzamos así, frío, esperamos 5 minutos, sacamos la papa, la rallamos y ya estamos ready. Por acá, vamos a picadera time. Por acá tenemos este salami y lo que vamos a hacer es que vamos a cortarlo en tiras. Vamos a poner por acá nuestro salami. Por acá está nuestro salami andando, ya pasaron 5 minutos, podemos ya sacar nuestras papas. Vamos a colarlo, tranquilo, esperar a que ahí va un poquito la temperatura y luego rallamos y listo para la foto. Vamos a sacar por acá nuestro salami que quedó crocantísimo. Botó obviamente algo de grasita, perfumó también. Nuestro salami y aquí mismo, boom, vamos a poner nuestras cebollas. Por acá un rallador, vamos a rallar nuestras papas, obviamente. Acá tenemos ya nuestras papas, ya todas ralladas, vamos a ponerle la cebolla por acá. Un poco de sal, pimienta negra, un poco de pimienta negra y también por acá una cucharadita de paprika, una cucharadita de ajo en polvo y una de cebolla en polvo. Todo esto lo vamos a ir mezclando, incorporando todo. Por acá ya están nuestros sartén agarrando fama ahí con el aceite calentándose. Agarramos entonces, eso dice la mano banda, agarramos entonces un puñado por acá de nuestra mezcla de papa y vamos a ir dándole forma con la mano. Al menos una forma quizás ahí redonda. Y esto lo vamos a llevar entonces acá a nuestro aceite caliente. La idea es que quede bien crocante por fuera y por dentro quede así suavecito, ¿no? Para que tengo un par de slices de provolone, vamos a ponérselo aquí arribita. Y vamos a tapar nuestro queso del otro lado. Para que quede ese quesito adentro delicioso. Y obviamente que se derrita. Por acá nuestro plato. Ponemos entonces nuestra papa aquí en la mitad. El salami. Va a ser como una especie de canastita aquí al lado. Y arriba le ponemos nuestro huevo. Un poco de pimienta. De vuelta por acá, mira, vamos a chequear para ver cómo quedó nuestro plato. Por acá. Y ese huevito pícaro. Ahí suavecito. Y con nuestro queso. Y un pedacito de jamón. De salami. Está como tú, amigo oyente. Sexy y bonito para un domingo como hoy. Banda, tenemos que pedir programa. Hasta la próxima semana. Y recuerda, cómete tu habichuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!